En este video te muestro por qué debes remojar tus toallas en vinagre. Tal vez tú también lo sufras. Tienes toallas viejas que están bastante duras y ásperas. En realidad, ya no es divertido secarse con ellas. Pero en lugar de tirarlas, puedes bañarlas en vinagre. En este video te explico cómo hacerlo. Por eso deberías verlo hasta el final. La razón por la que las toallas se vuelven cada vez más duras es la cal que contiene el agua, que se absorbe cada vez más en las toallas y las hace cada vez más duras después de cada lavado. Si ahora usas vinagre, puedes sumergir las toallas en él. Para ello, coges un recipiente. Yo ahora he cogido un cubo y pones dos tercios de agua y un tercio de vinagre. Así que pongo 12 litros de agua aquí y añado un litro de vinagre. Si quieres poner varias toallas al mismo tiempo, entonces tienes que coger un recipiente más grande. Luego ponemos la toalla aquí y la presionamos muy bien para que quede completamente sumergida en esta mezcla de vinagre y agua. Luego hay que dejarla reposar durante unas 12 horas. Esto disuelve todo de las fibras y la cal desaparece de las toallas. Esto hace que las toallas vuelvan a ser mucho más suaves. Lo mejor es dejarlo actuar toda la noche. Después, puedes sacar la toalla y escurrirla bien. Ahora incluso puedes volver a utilizar la mezcla para otra toalla. Así que no tienes que tirarlo, sino que puedes volver a utilizarlo. Ahora solo tenemos que lavar la toalla una vez como de costumbre. De esta manera, el resto del vinagre también desaparecerá de las toallas. Además, nunca debes lavar tus toallas con suavizante. Pon en una capa sobre las toallas y las hacen duras y ásperas de nuevo más rápidamente. Después de lavar la toalla, sécala como de costumbre y volverá a estar mucho más suave y esponjosa. Aquí en el video también te enlazo a otro video donde te muestro un ingenioso truco casero donde te explico por qué deberías limpiar el espejo del baño con espuma de afeitar. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.